Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo lo que va a pasar en el próximo programa de Laura Bozzo que va a ser transmitido por Unicable y Univision. Recuerden que si no lo puedes ver por la televisión no te preocupes que próximamente le voy a estar diciendo a todos ustedes en qué canal lo voy a estar subiendo completo para que lo puedan ver sin mí comentando acá, ¿bien? Estos son como avances de lo que va a tratar el próximo capítulo. Les cuento, ya tengo casi todos los capítulos grabados y ya en estos días voy a estar pasándolo de las tarjetas a la computadora y lo voy a estar cargando en el canal, ¿bien? No en este canal, sino en otro porque acá estoy haciendo las cosas bien. Por eso este canal es para reaccionar y el otro va a ser para subir los capítulos completos. Ya les avisaré, así que no adelanten ni atrás en el video porque lo voy a estar diciendo en este video en donde lo van a poder ver completo, ¿bien? Laura invita a esta señora, se ve que a esta señora quería cruzar la frontera y bueno, se ve que perdió al hijo ahí y ahí va a contar un poquito la historia. Vamos a ver un poco de qué trata la historia y después le digo dónde lo ven completo. Vamos al video. Adelante Lourdes, ayer no paré de llorar cuando leí tu historia. Siéntate mi amor adorado. A ver, es entendible, imagínate a la señora, se le muere el hijo, ¿cómo no va a llorar Laura? Imagínate. ¿Cuándo murió? Diez años. ¿Y por culpa de quién murió? De mi esposo. Cuéntanos. Ay, Laura, muchas gracias por recibirme en tu programa. Me siento muy mal porque como mujer perder a un hijo es la peor tragedia que le puede pasar a una madre. Creo que no hay peor dolor que una madre pierda a un hijo, ¿no? Ya saben que para una madre un hijo lo es todo. Imagínate, yo llevo a perder a mi hijo, no sé qué haría, pero sinceramente es un dolor que nadie lo puede comprender. Ok, solo las madres que le suceden esto o los padres que le sucede el perder a un hijo. Encima, criarlos de pequeño y perder a tu hijo a los diez años. Porque uno dice, no, los padres nos vamos a ir primero siempre, pero no, muchas cosas pueden pasar en la vida. Y bueno, ya saben que así es todo, ¿no? Es muy triste, pero valoren gente, valoren porque nunca se sabe lo que puede pasar el día de mañana. Hoy estamos, mañana no, así que aprovechen, ¿ok? Y voy a dar un consejo, esto de estar cruzando la frontera para tener una mejor vida, no se me parece fatal, ¿no? Porque pienso que uno puede tener una buena vida en cualquier país, ¿no? Pero bueno, ah, menos en Venezuela, pero está. ¿Te sentías algo, verdad? Sí, le insistí una y otra vez. Mira, espérate Armando, vamos a ver de qué manera podemos después reunirnos. Este no es el momento adecuado, lo tenemos todo, tenemos la casa, lo que tú has trabajado, va bien el niño. Pero él insistía día, tarde, noche, que cruzáramos, que ya estaba todo pagado, que no había... Esto es una estupidez porque si el tipo ya tenía todo planeado y tenía muchas cosas, ¿ok? Una casi todo. ¿Por qué quería cruzar la frontera? Yo no entiendo. A ver, quieren plata y plata y plata cuando ya lo tienen todo. No tienen que estar cruzando la frontera para tener una buena vida. Y lo he dicho pila de veces en estas reacciones de Laura. Uno puede tener una vida en cualquier lugar, aparte. Si uno cruza la frontera y se va a los Estados Unidos, si uno no tiene estudio, no tiene nada, tampoco es que va a tener una buena vida, ¿me entiende? A ver, si uno desde pequeño, ¿ok? Estudia, no se salta a las estapas, ¿ok? Si uno estudia y hace lo que tiene que hacer a tiempo, ¿ok? Si estés en México, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, lo que sea, uno puede salir adelante porque uno tiene sus estudios y obviamente va a tener más oportunidades. Ahora, si tú no tienes estudio y aunque no tengas nada y te vas a los Estados Unidos, no por eso vas a tener una buena vida allá. Entonces me parece una estupidez que estén cruzando la frontera para tener una mejor vida, sinceramente. Ok, pero vamos a ver qué pasó, cómo es que acá se perdió el niño, porque ella cuenta ahí en un pedacito que lo perdió en un río o algo así. Nada, ¿y qué pasó con los polleros? Porque generalmente muchas veces te estafan los polleros, ¿verdad? Pónganme ahí abajo que eso, los polleros, porque yo no soy de México y sinceramente no sé de qué me están hablando acá, pero supuestamente uno polleros la iban a ayudar a cruzar ahí a ella. Pues lo engañaron, le dijeron que por esa cantidad que habían pedido, todo iba a estar bien, que íbamos a cruzar, que no iba a haber ningún problema, que nos íbamos a... Que iban a cruzar por un lugar seguro. Por un lugar seguro. Muy bien, ¿qué pasó cuando llegaron a Tamaulipas, verdad? Tamaulipas. Sí, fue entonces. ¿Qué pasó? Te encontraste con los polleros y ¿qué pasó? Yo sé que es muy duro, mi amor. Y sí, imagínate, estar contando que se te murió tu hijo debe ser bastante duro, ¿no? Yo no sé cómo sacas fuerza para ir a un programa y hablar de esto. A mí sinceramente no sé dónde sacaría fuerza, creo que no tendría la fuerza para ir a contarlo sinceramente. Pero bueno, a ver, déjense estar haciendo esto, de verdad lo digo, ya estudien y salgan adelante. Estén donde estén, ustedes pueden salir adelante, no tienen que estar en Estados Unidos. ¿Qué pasó cuando llegaron a Tamaulipas y cuando decidieron hacer el cruce con tu niño de 10 años? Yo tenía a mi hijo enfrente, nos pusieron unos chalecos, nos dieron una cuerda, nos dijeron que no iba a haber problema. Yo tenía miedo porque todo estaba oscuro, Laura. ¡Ah, de noche! Ah, claro, porque fueron de noche, claro. Imagínate, igual no entiendo cómo se ahogó ese niño, porque, a ver, si tenían chalecos a la vida, ¿cómo que se ahogó? No entiendo. Bien, que nos agarráramos fuertemente de la cuerda y en ese río empezó a recerco toda su fuerza. Y yo tenía a mi niñito aquí agarrándolo, pero no lo pude sostener, Laura. Se fue por el río, Laura. Ah, claro, se lo llevó la corriente al niño, claro. A ver, yo sinceramente suelto la cuerda, suelto todo y me mando al río hasta agarrar a mi niño. No sé qué piensan ustedes, pero bueno. Igual en la oscuridad, imagínate, encontrar al niño en la oscuridad no es algo fácil tampoco. Entonces imagínate el trauma que debe tener estas señoras, comprendible. ¿Dónde? Que no, mi hijo, les dije a todos, mi hijo venía aquí adelante y no hubo nadie, absolutamente nadie que me respondiera. ¿Sabes qué? Me dijeron que no importaba. Y ahora además vi su chavalita que estaba flotando y entonces decía que estaba vivo. ¿Quién anda con los polleros que le iban a ayudar? Es algo que yo sinceramente no entiendo. Pero yo quiero saber qué dice el marido de esta tipa, ¿ok? Porque yo pienso que debe sentir una culpa terrible, ¿ok? Hasta la madre siente culpa, imagínate. Y eso todo por querer cruzar a los Estados Unidos. Yo sinceramente, preferible quedarme en mi país con mi hijo, ¿ok? Que arriesgarme, ¿ok? Uno cruza solo a los Estados Unidos de una forma ilegal y ya es peligroso. Si sabes que es peligroso, ¿por qué vas a ir con tus hijos? Yo si tengo un hijo y viene cualquier persona a insistirme que cruce de una manera ilegal, yo no voy a cruzar porque sé todos los peligros que hay, ¿me entiende? Y uno mismo como padre expone a los hijos a esto, ¿ok? Entonces a mí no me vengan con lloriqueos porque para mí, sinceramente, los padres también son culpables, ¿ok? Porque los padres saben el peligro que se corre al cruzar a los Estados Unidos de una manera ilegal, ¿ok? Entonces, no sé qué piensan ustedes, esta es mi opinión. Comenten ahí abajo, pero bueno. El sueño americano, llevar a niños es una cosa de terror y por eso traigo este caso y por eso ella está contando esta historia, para que no se vuelva a repetir. Este es un homenaje a su hijo. Hoy quiero rendirle un homenaje a este niño que como tantos niños han muerto en el afán del famoso sueño americano que termina siendo una verdadera. ¿Un sueño? Esto termina siendo una verdadera pesadilla, ¿ok? Porque por un sueño americano de porquería perdiste a un hijo, ¿ok? Y el dinero va y viene, las cosas materiales van y vienen, ¿ok? Porque esto se te rompe, te compras uno igual, se te rompe un sillón, lo compras. Pero un hijo, eso no se reemplaza con nadie, ¿ok? ¿Ustedes prefieren cruzar a los Estados Unidos? Entonces, bueno, a ver, no me vengan con lloriqueos. Es muy triste la historia, pero para mí, sinceramente, los padres son totalmente culpables de esto. Porque tú no vas a cruzar, vuelvo y lo repito, tú no vas a cruzar de una forma ilegal si sabes todos los peligros que se pueden cruzar, ¿ok? Y aparte, confiar en unos polleros, ¿dónde se ha visto eso? Todavía que no expuso a nuestro hijo, que lo perdimos, a él no le importó absolutamente nada y me reclama que por qué no estoy allá yo con él. O sea, encima... Me reclama que no está con él y encima le reclama eso. No es que le reclama, ay, perdimos a mi hijo, ay, este hombre que tiene mierda en la cabeza. Yo quiero saber qué va a decir. Le voy a adelantar directamente a cuando pasa el señor, porque la verdad que me da mucha rabia escuchar eso. Al otro lado, en busca de un sueño, de un cambio de vida para tu familia, como toda la gente hispana, la quedamos llamando besos. ¿Por qué insististe en que tu mujer fuera para allá con un niño de 10 años? O sea, ella es culpable también porque sabía el peligro que se corría, lo lamento, pero es mi opinión, ¿ok? Este debería estar preso, sinceramente. Y los polleros, eso también. ¿Un río? O sea, hay que estar loco. Y ahora, ¿cómo hace la denuncia? Va a la comisaría y dice, ay, quería cruzarlo de una manera ilegal a los Estados Unidos y perdió un hijo. Entonces está en el horno, ¿no? Creo que calladita se ve más bonita, pero bueno. Está bastante complicada la cosa. Todas estas personas me dijeron, llega un carro, se va un gabacho y se va el motor. ¡Nunca te importamos! ¡Nunca te importamos! Si te importara a tu hijo, estarías muy triste por él, ¿ok? En vez de estar reclamándole a la señora y diciendo, ay, me dejaste. Cuando tu prioridad debería ser tu hijo y tendrías que estar mal por tus hijos. Y ni se te nota que estás mal por tus hijos. Tú solamente quieres volver con ella. Lo único que te importa. Una mujer patética. ¿Cómo te atreves a decirme eso si por ustedes fui? Yo no entiendo, Laura. Yo quiero que alguien me explique por qué tuviese que pasar por el río. ¿Qué hacías en el río? Porque tú me estuviste insistiendo todo el tiempo. Porque querías ya reunirte con nosotros. Tú lo necesitabas junto de mí. Yo he extrañado por ese tipo. ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo te quería abrazarlo, señor! ¡No, no! ¡No, no! Ya saben que le voy a estar dejando los links. Así que suscríbanse y activen la campanita a este canal. Y pronto este capítulo lo voy a estar subiendo para que lo vean completo. ¡Los am!